La semana que viene, cumplo 26 años. No veo ninguna salida. No creo poder llegar. No. No puedo suicidir. Por Dios, fue un accidente. Primero Ignacio. Después Mariana. En 78 días, dos hijos jóvenes muertos de una misma familia en tiempos de paz. Qué tragedia. Lo hicieron, están muertos. ¿Qué se puede sentir cuando a uno se le mueren dos hijos? Un gran dolor. Un dolor inenarrable. Yo esperaba mucho de ellos. ¿Y de mí? ¿Dónde van las personas cuando mueren? Eso depende de la creencia de cada uno. ¿Estás ansioso por saberlo? ¿Qué te atrae de la muerte? ¿Qué te seduce? El fin del dolor. Si ellos creen los que valían, se murieron. ¿Qué hago? Yo vivo. ¿Y vos qué haces perdido en esta eternidad? No veo en tus ojos tristes. 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 Gracias.